Porque Pueblo Unido por la Vida ha realizado piqueteo frente al edificio Bolívar en la Vía Transísmica. Por un plazo de una hora, el mediodía de este martes 15 de noviembre, la Alianza Pueblo Unido por la Vida llevó a cabo un piqueteo pacífico frente al edificio Bolívar de la Caja de Seguro Social ubicado en la Vía Transísmica. Vamos a rechazar todo tipo de intención de este gobierno de aumentar la edad de jubilación de los obreros y obreras de este país, aumentar aquella cantidad de cuotas que quieren aumentarle también a los compañeros y la disminución de la pensión a la que tengamos derecho al momento de retirarnos. Por eso nosotros nos vamos a mantener vigilantes, atentos a esta lucha, hacemos la convocatoria a nivel de todo el país, a todas las bases magisteriales, donde quiera que se encuentren, a mantenernos atentos, porque esta lucha la vamos a enfrentar con determinación en las calles, hoy y siempre como obreros de este país. ¿Va a ser hoy solo el mediodía? Hoy solamente va a ser al mediodía una marcha, una protesta inicial de una hora solamente, pero si no vemos soluciones vamos a llegar a otras medidas un poco más contundentes. Sabemos que en la caja del Seguro Social hay que entrar en una discusión, en un diálogo, pero no vamos a aceptar imposiciones de aumento de cuotas, ni aumento de densidad, aumento de edad de jubilación, nada que tenga que ver con el detrimento de las pensiones de los trabajadores panameños. Y esta es una muestra que estamos dispuestos, las organizaciones organizadas y el pueblo panameño, a hacer la pelea y hacer la batalla en el lugar donde ellos escojan. No vamos a aceptar imposiciones y estamos prestos a dialogar, pero un diálogo real y verdadero con todos los actores. Según informaron algunos de los dirigentes de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, este es el primero de muchos piqueteos de acciones en las calles para evitar que se aumente la edad de jubilación, entre otras disposiciones que ellos consideran son arbitrarias por parte de los empresarios para salvar el programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social. La Cámara de Carlos Figuera, Linda Brandt, Justicia.